En el centro de la ciudad de la Ciudad de México, en el Teatro Metropolitan, se presentó esta tarde Claudia el Documental, así se llama Claudia el Documental, que cuenta parte de la vida de Claudia Sheinbaum, recupera distintos momentos de su biografía. Ahí estuvo Claudia Sheinbaum y llegaron muchos personajes de Morena. Música Toda la pandemia fue un momento de mucha tensión. Cerca de Navidad o en Navidad, me llama por teléfono el director del C5 y me dice, tenemos una cola muy larga de ambulancias y no sé en este momento qué hacer, necesito que me ayudes. En ese momento me fui al C5, llamé al IMSS, al director del IMSS, le dije, mándame gente, llamé al secretario de la Defensa Nacional, al secretario de la Marina, al Issste, todas las ambulancias privadas que hubiera. Bien, bien acompañada, bien respaldada, hoy Claudia Sheinbaum en la presentación de su documental. Buenas noches. ¡Gracias!